Pese a los constantes llamados para evitar aglomeraciones en lugares públicos, estos continúan, especialmente en el centro de San Salvador. Muchos siguen con su rutina diaria y es que en ese sector es donde transitan la mayoría de autobuses y también se pueden comprar productos que en otros lugares no se encuentran. Al entrevistar a los visitantes aseguraron que han salido de sus casas únicamente para abastecerse de productos de higiene. Para comprar y pues comprar también la comida, así es, si no, no hubiera salido. ¿Cuál es la importancia de mantenerse en casa y salir solo cuando es necesario? Pues la importancia es de que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud, por eso tenemos que estar en casa y así prevenimos la enfermedad de no contagiarnos. Para el hospital, porque tengo un familiar enfermo allá, entonces a ley pues me tocó que salir y ni modo, no toca de otra, ¿verdad? Algunos sostienen que deben pasar por el centro de San Salvador para llegar a sus trabajos, mientras otros se quedan ahí para poder vender. Solo vengo de pagar ahí en la comercial y voy a trabajar ya, por eso ando acá y de paso llevo mi fresco para refrescarlo un poco. Sí es difícil para nosotros, todas lo estamos sufriendo porque las ventanas son iguales y andamos con temor pues de contagiarnos, pero tomamos las precauciones que nos han recomendado nuestro presidente. En Santa Tecla, la situación es muy similar, la mayoría de personas se concentran en mercados para abastecerse de alimentos y productos de higiene. Autoridades son enfáticas en que las personas deben quedarse en casa para evitar la propagación del virus que ha ocasionado miles de muertes a nivel mundial. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.